Hola chicos y chicas amigos y amigas En el día de hoy Mirad que guay se ve ya la calidad Se ve bien No se si lo Bueno chicos, chicos y chicas amigos y amigas Mirad que guay se ve toda ya la calidad No se me igual no se ve todo Pero si 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 Creo que en Watt Simulator no se puede grabar Así de bien O sea yo creo que solo en Minecraft Así que a partir de la mejor calidad En el canal pero de Minecraft No se si lo ven ya en el canal O en el título en la descripción Pero bueno, en parte de los otros No tengo discusión Seáis muy oportunos Si lo encontráis Y bueno chicos Que guay mejor calidad en el canal de Minecraft Que guay Que guay Mira la musica No se puede que me voy a escuchar Chicos Veo a gente Si es que el audio se ve fatal O sea se oye fatal el audio El micrófono Pero bueno No creo que lo arreglemos No nos molesta Imagínate Si hago así Hola 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 Se me ve mal Se me oye mal Se me oye mal No se se me oye mal Pero si tengo que hablar Como de baja O si tengo un grito A vos Ahora Como solo una Fue 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 Hasta aquí chicos Chicas Amigos 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 Adiós Los jodidos Que me tengo que salir Así Así Pero bueno Chicos Adiós